Hey chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una de las citas que se me hizo súper viral Y sí, es nuestro amigo Mohamed, ¿os acordáis de esta cita polémica que subí yo en el canal? Pues vamos a volver a repetirla, porque la verdad es que me quedé con ganas de decirle cuatro cosas más, así que Vamos a verla, porque vaya personaje y vaya cita, chavales Creo que a cualquier mejor le puede gustar a primera vista, ya después si me conoce y no le gusta mi carácter es otra cosa Bueno, bueno, ya empezamos, eh Va, va, va aquí con el ego muy alto, ¿no? Este hombre ahí Tío, la humildad, ¿qué? ¿Se te la ha comido el perro? Ah, es verdad que ni los perros te aguantan De todo lo que quieras, menos bonito de todo lo que quieras De verdad, tío, qué asco de persona, tío Sí, estoy acostumbrado Me conozca y se coma sus palabras Bueno, vale Es una persona exclusiva Exclusiva Sí En el momento que he entrado no he visto exclusividad No he visto exclusividad, ¿qué pasa? Que las personas las tienes que criticar por su exclusividad Tienes que demostrar algo, tienen que demostrar algo a las personas, son objetos Son cosas materiales, por lo que veo para ti Increíble este hombre Hacia mi gusto, ¿entiendes? Hacia mi gusto, sí Yo soy agente de venta y alquiler de coches altas Mentira Si os digo la verdad, yo lo investigué Este tío tiene una cuenta de Instagram de más de 100.000 seguidores Todos comprados, todos mentira Todo falso Que lo vi, los likes Todo lo compra Y lo único que se dedica es a estafar a chicas Ha sido escort, prostituto, lo que queráis decirle No hay ningún problema con el trabajo Pero se ha dedicado a estafar a chicas Me han pasado capturas de que le habían pasado dinero Y él no lo ha devuelto, ha desaparecido Y ha dicho, me la aspiro Y así con muchas mujeres Incluso hombres, por lo que tengo entendido Mentira, no lo creáis Eso es para atraer Médico Ser y sí, sí, no sabe ni hablar Fantástico este hombre Yo no soy materialista No, que va, no es materialista, no Eres un fantasma, que es lo que no eres Lo tiene preparado Algo especial Como si fuera aquí, no sé, tío El rey de España ¿Sabes? Todo preparado Llevo bastantes años metido en este mundo ¿De qué? ¿En este mundo de qué? Del fitness Del fitness, tío, por favor Si te he visto en las fotos Estás en los huesos, tío Los niños de África están más fuertes que tú De verdad, eh Pues ella, directamente Lo que tengo que alimentarme Lo que no me tengo que alimentar Lo que me va a hacer daño Lo que no va a hacer daño Lo que me va a engordar Vale, y este dato es tan importante Para nosotros La verdad es que sobra, ¿no? O sea Me va a dejar flaco Lo que voy a perder Supongo Que si voy al gimnasio Me cuido ahora, sí Ah, pues muy bien Me cuido ¿Te gusta el mundo del fitness? A mí sí A mí sí Yo soy aficionado al fitness Ay, pues me parece genial Querer y no poder, chicos Este chico Estás en... Me imagino... Estás en fase de... ¿De qué? De reducción En fase de ganancia Fuscular Mantenimiento Mantenimiento ¿Y qué más? Una primera cita Yo creo que... Va un poco al ataque, ¿no? Ha sacado el cuchillo El prepotente este, ¿no? Por cierto, el reloj que me lleva Es una invicta de 90 euros No, 80 creo que está Por 70 ahora O sea, querer ir a no poder, chicos O sea... Este chico está aparentar Querer ser algo que no es Y no es eso Hay que ser un poquito más relajado Y... Jijijaja Jijijaja Mantenimiento y pérdida Pérdida porque se llama tonificación ¿Qué tonificación? ¿Qué te has fumado, tío? ¿Qué tonificación? Chúpame los huevos, tonificación Ese no tiene ni puta idea De esquimnasio Ni de hostias ¡Tonificación! Cállate, fantasma Es que se lo que eres Es que todo el rato machaca Tiene que quedar por encima Él Tiene que saber más que los demás Cuando ella tiene una carrera de medicina Que es médico, ¿sabes? Y tú no tienes ni la ESO, chaval Es que me da una rabia Que prepotencia de tío Con la edad que tiene ahí La pose, la chulería Como habla, tío Para meterte dos hostias De verdad, ¿eh? Sí, sí, bla, bla Este se sabe vender mucho a la moto Este es el típico de que Te la vende muy bien hablando Sí, sí Pero luego a la hora de la verdad Empiezas a hablarle de cosas No tiene ni puñetera idea, la verdad Yo no sé cómo ella No sé cómo ella la aguanta, tío De verdad Yo aún me pregunto, Jesucristo ¿Por qué esta mujer aguanta Este tiparraco como él, tío? No entiendo yo nada Habrá que escucharlo Que si hablo de mí mismo Como me quiero mucho, digo Me encanta Me quiero mucho, dice Me quiero mucho Claro, claro, amigo, sí ¿Alguien cuando te estima alta? Siempre Si no me quiero yo ¿Quién? ¿Tú mamá? Sí Ni su madre creo que ni la aguanta Ni su madre, chaval Me parece a mí Ni su madre Ni su madre Te gusta la calidad, entonces Si para ti es comer pescado Y comida de mar Pues si estoy Pues te da pescado Puedes comerlo todos los días A ver, mentira No puedes comer todos los días pescado Es como no todos los días Te puedes tomar un café Tío Todo a su medida Tío No inventes Todos los días te puedes beber un monster Todos los días Pues fúmate cinco porros No, amigos Todo a su justa medida, hombre ¿Qué dices, fantasma? Es verdad Bueno, vamos a ver El marisco El marisco El marisco hay que limitarlo Es verdad Y ya que estudias medicina Más o menos Tío puede saber Es que va a zascas, tío Eres muy pesado No te lo han dicho Que eres muy pesado Me hace gracia Porque mucha gente Se me ofideó por decirle Marroquí, vete a tu país ¿No? Es que seamos sinceros Seamos sinceros Cuando yo digo Marroquí, vete a tu país Se lo digo a él No digo a todos los marroquís Que viven en España Lógicamente hay muy gente Muy trabajadora Que ha venido aquí a buscarse un futuro Y me parece súper bien, tío Lo que me parece bien es Tontos como este Que ven aquí a estafar Que es lo que hace este hombre Estafa a la gente Y aparte la cuenta que tiene Que es todo falso Todo mentira Se monta su película De narcisista total Que es increíble Y la verdad No sé, tío Vaya personaje De verdad Nunca había visto un personaje como este Pensaba que solo salieran las películas Pero no Resulta que existen, chicos Le estás preguntando a alguien Que ha estudiado Su puta vida en medicina ¿Sabes? Y este va aquí de inteligente ¿Sabes? Preguntas básicas Que te la hacen en primaria Es que de verdad, chicos No tiene nada más en la cabeza No puedes preguntar algo más Depende de la edad Y de la persona Y de la cantidad de masa muscular Muy bien Como que muy bien El tío muy bien Pero no tenía ni puta idea Seguro que iba a decir Un 75% O algo así Va aquí ¿Veis el reloj que me lleva? Increíble en el poder Es un victa de 80 euros Esto no vale más No tiene ni puta idea Ni de moda, tío El reloj grande de oro Que eso es pintado ¿Sabes? Claro, porque le da vergüenza Le da mucha vergüenza Que le llaman Por su nombre real Su raíz Que es que es Su raíz es de Marruecos Le da vergüenza a su país Donde nació No le gusta parece ser ¿No? No sé, tío Es que me parece increíble Es que Vaya narcisista De verdad Árabe Soy árabe ¿Y dónde naciste? En Marruecos ¿En Marruecos Nació? En mi país En mi país, claro Pero le da mucha vergüenza Decir Marruecos ¿Dónde naciste? Ah, ¿y por qué no me dijiste? ¿Ves? Yo te dije que había nacido En Colombia Yo no puedo estar hablando Si no me preguntas Entonces Claro, es que Él solo da la información Que le interesa Claro Solo habla de lo que le interesa Y lo que le puede ir bien a él Claro No te va a decir algo Que le vaya a bajar El caché o el nivel Necesita ser mejor Y superior a los demás Es un narcisista De punta mala, tío Es como hablar solo Hablar solo ¿Quién tiene que tener interés Eres tú, no? Perdona Has venido aquí Pues los dos Para tener interés Los dos Busques algo, ¿no? Pero no Tú buscas billetes Billetes de mujeres Este es el típico Mosquito Pero que chupa billetes De mujeres Y de hombres De todo chupa este Yo no soy aquí Un loro Para estar hablando Hablando Si te interesa Esta persona Hablas y preguntas ¿No? Como cualquier persona La educación Por cierto ¿Qué te la ha dado? ¿Un mono en la puta Jungla o qué? Porque madre mía, tío Es que Míralo como habla, tío La forma de hablar De expresarse De criticar a los demás De siempre estar por encima Hablo siete idiomas Siete idiomas, ojo Eso es mentira Por cierto Lo desmiento ya No habla siete idiomas Ni de puta coña Pachuchorrea cuatro cosas De las cuatro gris Que se ha ligado Y le ha robado dinero Y los ha estafado Básicamente, ¿vale? Así que tranquilo Por cierto Este hombre que veis aquí Tiene puestas varias denuncias Varias denuncias ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Inglés, francés Alemán, portugués Italiano Yo hablo español Inglés Estoy estudiando italiano ¿Cómo adquiriste? So if I'm talking with you In English You can understand everything, ¿eh? Yes, I do Everything Yes, I do That sounds great, man Fluido no lo tiene Pero parece que ¿Veis? Tiene que estar por encima De la gente Tiene que ser el mejor En todo, ¿no? Bueno, chicos Parece que tengas siete añitos Y compitas con tus amigos Mientras juegas a canicas Saben quién Quién se lleva más canicas, ¿no? Tu cabeza no da para más Por lo que veo Ojo, también alemán Por cierto, el alemán que habla Ojo Solo sabe decir cuatro frases Nada más Ya está Solo sabe decir eso ¿Ves? Eso lo dice hasta mi abuela, tío Dialogar Y tú no has dialogado No has hecho una pregunta Tío, yo cuando era joven En verano Tenía que aprender algo de alemán Y era Son estas cuatro frases Que aprendí yo ¿Sabéis? En esto Que cuando yo estudiaba En invierno y en verano Iba a los velomares Y eso Y era que se encargaba De tablas de windsurf Y todo eso Y yo en la época alemán Que aprendí Era cuatro palabras Así como este Habla de esto De los guiris Pero que tampoco es nada más ¿Sabes, crack? No es aquí de Mr. Einstein No, no El alemán dice que sabe Que está estudiando Que sabe Y cuando le hablé en alemán Cero ¿Ves? Tiene que quedar por encima Tiene que ser el mejor Se tiene que llevar Todas las medallas Tiene que ser el número uno Si no es él Pues claro Eres muy lenta comiendo ¿No? Luego critica a la gente Porque también Pues necesita criticar Necesita sentirse superior Eres muy lenta comiendo Claro, muy bien Son comentarios fabulosos Si no a ti, amigo mío ¿O eres así siempre? No, es que estoy hablando Ah, vale, vale Vale, vale Si estoy en mi casa Yo también estoy hablando Y mira dónde está la comida Sí, pero qué más da Hay gente que come más rápido Gente que come más lento Y no por ello tienes que criticar Y aparte es de mala educación Decir que comes lento Que comes rápido No tiene nada que ver Pues por educación Te callas la puñetera boca Te esperas a que termine Y punto Vale Como persona adulta Que eres Ah, no, pero perdona Es verdad Que tu coeficiente intelectual No supera el de la media Claro Y por eso tienes que hacer Este tipo de De actuaciones ¿No? De quedar por encima Y tal Pues para intentar ser alguien ¿No? Cuando no eres nadie Ni nada Amigo Eres un crack Te voy a desmontar entero Muy rápido, ¿verdad? ¿Tienes algo más Que contarme sobre ti? Muchísimas cosas Pues cuéntame ¿Ves? Otra vez Otra pullita ¿Tienes que contarme Más cosas sobre ti? Cuéntame ¿Y tú? ¿Has contado algo sobre ti? Porque de ti no sabemos nada Solo sabemos Que no se quede inmobiliaria Que son mentiras, chavales Que lo sepáis Es mentira Tú dime Y yo te cuéntame Sobre tu vida Sobre tu vida ¿Has migrado a España? Me trajo mi padre Te trajo papá Te trajo papá ¿Vale? Papá ¿Sabes? Claro Claro ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Alguien que viene de otro país A buscarse la vida Para él y para su familia? ¿Qué problema hay, tío? ¿Y tú? Vienes de Marruecos Y nadie te dice nada Y todos los que veáis el vídeo Que seáis de Marruecos No os digo nada Hay mucha gente Que se ha montado su negocio Su vida Y espectacular Contra esta gente Nada El problema es personajes como él Que vienen aquí a tocar los huevos A ver A ver Tiene un poco de prisa Tiene un poco de prisa Claro Tiene que quedar guay Si no es claro Él no es el mismo Pobre mujer Es verdad Que se ha quedado Todo loca No te preocupes No, no Te invito yo Claro 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 Él Él ¿Sabéis dónde sale ese dinero Que tiene él? Lo sabéis De estafas De estafas De haber estafado a varias chicas De que le han pasado dinero Y no lo ha devuelto De ahí sale ese dinero Chicas Y si queréis Como me siga diciendo algo Este Lo desmonto entero Que sé más De lo que tú te piensas Crack Más de lo que tú te piensas No sé Y no solo una chica Ni dos No, no Hay un buen historial Crack Aquí en internet Esto corre y vuela amigo Te desmontamos entero Así que Te invito yo Gracias ¿Quita con med? No Yo creo que no congeniamos Yo creo que Compatibilidad cero Yo creo que es una persona Creo que tú eres Una chica maravillosa Inteligente Culta Educada Y la verdad Te ha tocado Una mierda de persona O sea Tú no te merecías esto La verdad Eh Son cosas de la vida A veces te encuentras cosas buenas Cosas malas Y en este caso pues Te has tocado un retrasado mental Me gusta tener mucho el control Yo soy un poquito más pájaro libre Yo soy más fluido ¿Tener una segunda cita con Luisa Fernanda? No, la verdad es que no Porque no es mi prototipo de chica Y le podría brindar como mucho mi amistad Esa risa Míralo Tío Qué pena Increíble chicos Lo dejamos por aquí Ha sido espectacular la cita Déjenme un like Suscríbanse Si os gusta este tipo de contenido Y mañana tenéis Nuevo día de aquí Hasta la próxima Chao, chao Un saludo